Hola, soy Rose. Bueno, después de dos semanas bastante malas, los que me conocéis de cerca ya sabéis por qué, me he visto con un poquito de ánimos de grabar cositas. Son cosas que me han llegado ya hace como tres semanas o un mes, pero no he tenido ni tiempo ni ganas de ponerme a grabar. Así que, bueno, no me enrollo más y he hecho una compra en Temu y os voy a enseñar las cositas. Son cositas funcionales y que necesitaba. Y, bueno, os las voy a ir enseñando. Os voy a decir los precios también, que son de risa, la verdad. Yo era más amante de comprar en Shane, pero es verdad que hace poquito una chica me dijo que en Temu lo bueno es que no pagas gastos de envío, aunque pidas una sola cosa, no hay gastos de envío. Y además, si tienes que hacer una devolución, tampoco hay ningún problema ni ningún coste. Entonces esto me está animando más. Estoy adelgantándome últimamente más por Temu que por Shane, pero bueno, en la cesta de Shane también la tengo llena y algún día caerá algo. No me enrollo más y vamos a ver lo que he comprado. Bueno, vamos con una cosa que es la única que sí que he abierto. Es una cosa súper práctica. Mirad. Bueno, viene más doblada. Pasa que ya la monté. Mirad, ¿esto qué es? Mirad. Esto es para meter por debajo de los muebles. Es súper finito. Lo bueno que tiene esto. Mirad qué fino es. Tiene esta funda que también luego se puede sacar para meterla en la lavadora. ¿Y esto para qué es? Tiene el palo extensible. Ahora. Bueno, pues esto es así de largo como un 8, digamos, más o menos. ¿Vale? Y esto es para meter debajo de los muebles. Muebles que tengo a lo mejor que solo tienen un agujerito así o por debajo del sofá y demás. Siempre se cuela porquería, pero teniendo gatos todavía más. Porquería y juegos. Así que, bueno, pelotas y cositas de estas. Así que esto es súper práctico. Lo probé. Yo no las tenía todas. Y va de maravilla. Os lo aconsejo muchísimo. Los precios los voy a dejar por aquí. Son precios finales, digamos. A lo mejor el artículo vale más, pero si está rebajado o lo que sea, yo os voy a poner los precios finales de cada objeto. Vale, otra cosita. Esto me lo recomendó mi hermana. Porque, bueno, con estos calores son como unas toallas. Ahora veréis. Yo he comprado dos, ¿eh? He comprado dos, pero más que para nosotros, para los gatetes. Para que no pasen tanta calor. Bueno, te viene también con un mosquetón de estos. ¿Vale? Para, por si lo quieres colgar, yo qué sé, te vas a la playa o te vas a algún sitio. Un momento. Bueno. Esto por si te lo quieres colgar de la mochila, de donde sea. Y dentro está esta toalla, que yo pensaba realmente que eran mucho más pequeñas. Pues son unas toallas refrigerantes. Son como las típicas de estas de gimnasio, de microfibra, que se secan súper rápido. Pero son alargadas. Es como un tipo fular. Porque la función de esto es mojarlo. Y entonces te lo pones aquí al cuello. Yo qué sé. Te vas a la montaña, te vas a correr, te vas a algún sitio. Pues esto mojado te refrigera. Bueno, si entráis en la aplicación, luego dejaré todos los links. Porque no tenía costumbre, pero muchas veces me lo habéis pedido. Así que ya dejaré los links de todo abajo. Pues si está comprobado, bueno, en el vídeo que te vine para que compres esto, digamos. Te pone que si en la temperatura ambiente estamos a 24 grados, por ejemplo. Entonces mojamos esta toalla y le tomamos la temperatura. Está unos grados por debajo. O sea que esto te refrigera unos grados menos del estado normal. Así que nada, esto yo he pensado que como viene ya el calor. Bueno, de hecho ya está aquí. Yo el año pasado les mojaba toallas de las manos y se las dejaba en el suelo. Y ellos los gatitos se tiraban encima. Creo que esto les vendrá bastante bien, aunque es bastante finito. Pero hay que ir buscando remedios para que no lo pasen tan mal. Pobres, porque bueno, también ponerle cubitos en el bebedero, de agua y cositas así. Bueno, otra cosa más. Esto realmente fue por lo que empecé esta compra. Se lo vi a Chincha Rabiña, que es una, bueno, tiene canal de YouTube, tiene Instagram. Es una mujer que cuelga cosas de moda y demás, pero también de maquillaje. Yo la verdad, una de las cosas que más odio del maquillaje es limpiar las brochas. Es una tarea que se me hace súper, súper cuesta arriba. Yo empiezo a decirte, tengo que limpiar las brochas y me puedo tirar así días, una semana o dos o más, a veces incluso. Entonces, esto que os voy a enseñar es una solución para que no se nos junten un montón de brochas para limpiar y lo hagamos más rápido. Os voy a enseñar porque esto me gustó mogollón y me decanté por Temu porque era el sitio más barato. Lo miré en Amazon y era como tres veces más caro. Así que ahora os lo voy a enseñar un momento. Lo que estoy viendo viene desmontado. Vale, diréis, ¿esto qué es? Aparentemente parece un cubo de estos para jugar cuando éramos pequeños. Mirad, lleva un asa. Lleva esto, ¿vale? Que es como para limpiar diferentes texturas para limpiar las brochas. Después lleva esto de aquí, que os explicaré para qué sirve. Y esto. Bueno, voy a armar esto, que yo creo que va así. Si no me equivoco. Un momentito. Lo estoy mirando sin instrucciones, pero vamos, mucho secreto no tiene. Vale. Ponemos esto así. Y ahora voy a poner el asa. Vale. Bueno. Y diréis, esto, que parece un cubito de estos para jugar con la arena a los niños, ¿para qué nos sirve? Yo no lo he usado todavía. Es de lo que recuerdo que le vi a ella. Por ejemplo, yo tengo estas brochas, que están sucias, ¿vale? Lo voy a probar con diferentes medidas para ver si funciona o no. A mí ya os digo que cuando tengo que limpiar brochas, ya es que no me queda ni una. Entonces, para evitar esto y que luego la tarea sea más pesada todavía, pues bueno, pongamos que tengo solo estas para limpiar. Entonces, voy a coger una pequeñita. Está llorando el gato, pobrecito mío. Aquí se pone el agua, ¿vale? Con el jabón. Y esto lo ponemos en el fregadero, donde tengamos que limpiarlos. Cuando ya hemos terminado de limpiar todas las brochas, luego esto se gira, ¿vale? No, esto se gira, no. Sí. Y es para también poner que las brochas se sequen. ¿Cómo? Pinchándolo, ¿vale? Dependiendo de la medida de la brocha. Esta, por ejemplo, que es estrechita, la pongo así. Esta, que es más grandecita, la pondré así. Vamos a probar con alguna más. Voy a poner esta aquí. Ya voy, Duna. Bueno, pongamos que tengo estas cuatro, ¿vale? Todas de diferentes tamaños. Esta no sé si va a caber, porque la veo inmensa. Esta no cabe. Todas las demás parece que sí, que sí que caben, ¿vale? Ya voy, Duna. Y es para evitar que tengamos tantas brochas para limpiar. De esta forma, si lo hacemos así, luego esto lo colgamos en, yo qué sé, en el patio, en la ducha, donde queramos. Y ya mientras se van secando las brochitas. ¿Qué os parece? A mí me ha parecido buena idea. O sea, y creo que así no me va a dar tanta pereza de limpiar las brochas, porque las lavaré en un momento, las dejo ahí colgando. Y, ala, adiós muy buenas. Bueno, me ha gustado mucho. Y ya os digo que aquí en Temu me ha costado como tres o cuatro veces menos que en Amazon. No sé, me ha parecido buena idea. Ya me contaréis qué os ha parecido a vosotros. Otra cosita que también hacía tiempo que tenía en la cesta es este palillero. Hay en diferentes colores y demás. Yo me he decantado por este, que es un color salmón. Tampoco sé su mecanismo, pero vaya, no tiene mucha historia. Abro aquí, ¿vale? Abrimos. Tiene esto. Me he traído aquí unos palillitos que tengo en un vaso. Y vamos a probarlo. Voy a llenar el palillero. Tengo curiosidad. A ver. Si esto funciona o no. Vamos a ver. Vamos a ver. No cabe todo el paquete, pero vamos a ver. Esto se tapa. Y vamos a ver si funciona. ¿Vale? Vamos a ver si funciona. Y hago así. Y hago así. Y no funciona. ¡Ah! Ahora sí. A la primera no. Pero, supongo que si lo llenamos más. ¡Ah, muy bien! La verdad que está muy bien. A la tercera. Bueno, tienes que darle tres veces. Sí. Pues nada. Mirad. Un diseño bueno. Que es mono. Mejor que el paquete de los palillos. Y sí que funciona. Ah, vale. Esto ya ni me acordaba lo que era. Hace tanto tiempo que hice el pedido que ya ni me acordaba. Voy a abrirlo. Estas son aquellas tiras que van para colgar en la habitación fotos. ¿Vale? Va con dos pilas, por lo que veo. No vienen incluidas. Y luego vienen las pinzas. En este caso vienen seis pinzas. Y entonces esto viene con luces de estas leds. Y es una tira para que la colguemos en una habitación. Le ponemos fotos sueltas así cogidas con pinzas y se ilumina. Ya os digo, vienen seis. Habían muchos otros modelos. Pero yo lo quise comprar así para probar. Y si está bien, pues genial. Bueno, esto os tengo que confesar que fue de rebote. Un momentito. Porque, lo malo de Temu, bueno, es que somos listos. Cuando acabas de hacer una compra, entonces hay un botoncito ahí abajo que es muy fácil que le des. Que es la compra... ¡Ay, la compra! La compra con un solo clic. Entonces, le di sin querer. Y una cosa que tenía por allí cerca, se me metió en la cesta. No pude devolverla. Así que, bueno, como también estamos de pinturas en casa de mi madre y aquí en casa también. Pues lo he cogido. Digo que por un euro y pico me parece que me costó. Es para que nosotros cuando pintemos sobre todo los zócalos, las partes de abajo de las paredes. Para que no tengamos que poner cinta. Luego os dejaré aquí un dibujo para que entendáis la foto. Cómo funciona. La cuestión que tú pintas así y no te pasas del trozo que quieres pintar. Visto así es un poco complicado porque además tengo que ajustarlo y demás. Pero os dejaré aquí la foto para que podáis verlo mejor. Me quedan un par de cositas. No sé, antes deciros también que tengo otras cosas de ropa que es que no me ha dado tiempo de enseñaros. No son de Temos, son de otras tiendas que os enseñaré en el otro, en el siguiente vídeo. Os comento esto porque si no os queréis perder ninguno de mis vídeos, le deis un like si os está gustando. Le deis a la campanita y sobre todo suscribiros que es totalmente gratuito. No cuesta nada y a mí me hacéis muy feliz, la verdad. Bueno, y dicho esto os voy a enseñar ya dos cositas que me quedan nada más. Mirad, esto es un montón de pendientes que ahora os los voy a enseñar. Para diario me gustan pendientitos así pequeñitos. Muchas veces o se gastan, o se ponen feos y demás. Veis, yo aquí tengo dos agujeritos que llevo las perlas. Dos agujeritos y este, ¿vale? Y otro aquí. Entonces, en total son cinco. Para cada día me gustan pendientes así chiquitines. Entonces, vi esto y digo, madre mía, aquí vienen un montón. Vienen brillantitos, blancos, perlas, perlas negras y brillantitos negros. Así puedo ir a conjunto porque me gusta llevarlo todo del mismo estilo de pendientes, si puede ser. Y nada, vienen... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, por cinco, por cinco. Cuarenta. Cuarenta pares, o sea, cuarenta pendientes. A súper precio, vamos, muy, muy, muy barato. Y luego, otra cosita que también me gusta mucho tener. Voy a sacarle el plástico antes de esto. Son unos cuenquitos. Me gusta mucho tener cuencos de cocina, cositas para ponerle picoteo y estas cosas. Pero, desde que descubrí el plástico, soy más feliz. Porque con el plástico no tienes que tener miedo de si se te rompen, si no se te rompen. Estas tienen cuatro unidades, ¿veis? Y aquí para poner unas olivitas, unos cacahuetes, cositas así. Esto luego lo limpias en un plis plas y súper bien. Tienen así, bueno, el estampado de maderita. Pero ya os digo que son de plástico. Si se caen al suelo, no, se rompen. Y me parecen unas opciones geniales. Tengo platos, tengo cuenquitos, tengo bandejas. Y súper chulos. Bueno, tengo otros que hemos comprado en Carrefour. Que la verdad, con el estampado súper bonito. Y es muy práctico. Pues nada. Creo que eso es todo. ¿Vale? Creo que eso es todo. No, creo no. Es todo. Así que nada. Ya iré subiendo más contenido. A ver si puedo más regularmente. Y muchas gracias por estar ahí. Y por no perderos ninguno de mis vídeos. Bye, bye.